Crypto Day 2021 en Argentina De cualquier manera, con el paso del tiempo, vemos que cada vez más surgen nuevas conferencias que tienen a ver con la tecnología y la atención de las empresas. Es interesante saber el propósito que tienen las mismas y las ventajas que las pueden traer a los asistentes de este evento. El 12 de diciembre, los miembros de la organización Córdoba Bitcoin, conjuntamente con el equipo de Crypto Latin Fest, anuncian que se llevará a cabo el evento Crypto Day 2021 en Argentina, un espacio diseñado para el abordaje de temas relacionados con el uso de las criptomonedas, trading y aplicaciones de blockchain. Muy importante, esta edición del Crypto Day 2021 tendrá lugar el formato presencial y online, para lo cual implementará las debidas medidas de control y bioseguridad para la prevención del COVID-19. Además del ciclo de conferencia y las ponencias presentadas, el evento también contará con música en vivo, stand, espacio de co-working y un asado cordobés para los asistentes. De acuerdo a En Qué Invertir, un importante portal de noticias sobre criptomonedas, algunas de las temáticas a desarrollar en el evento serían proyectos de blockchain, protocolos de consenso, también NFT, diferencias y similitudes entre token y criptomonedas e introducción al trading.